Hablamos con Don Miguel Pedraza y bueno, en breve también con su hermano Manuel Pedraza, que regentan este restaurante prestigioso, La Navilla, que no solamente por la situación donde está, sino sobre todo por su gastronomía y también es famoso por sus catas, los cordobeses que bueno, hace ya años que pusieron su restaurante con muchísimo éxito y algo tendrá el agua cuando la bendice y ellos sí que realmente son extraordinarios. Vamos a hablar con ello porque hoy se presenta una cata también con unos vinos muy especiales que bueno, que nos va a explicar de qué bodega y tanto también con la gastronomía, con lo que va inmaridado, así que estamos deseando de que nos lo cuente todo y está, bueno, al día en bodegas y aprender un poquito más sobre ella. Buenas tardes. Muy buenas tardes Elena, muy bien. Bueno, nosotros estamos encantados, una vez más que nos damos a cita con esta gastronomía vuestra y sobre todo si son maridado, regado, con unos excelentes vinos, que aquí tenéis los mejores. Siempre con buenos caldos, los caldos malos los tiramos. Ahora es la temporada, que empieza la primavera, empieza también jornada de gastronomía y maridaje. Sí, ahora empezamos, también tenemos las jornadas como hicimos el año pasado, que las hacemos del 9 al 11 de abril, vamos a hacer una jornada de la cocina andalusí también. Bueno, ya te explicará Manolo cómo va todo esto, ¿no? Pero hoy en concreto estamos con bodega Cristo de la Vega, son vinos de la Mancha muy ricos porque cuesta no conseguirlos por aquí y tal, pero yo he conseguido esto y un vino muy, muy, muy rico, muy conseguido, de verdad. Y vamos a hacer hoy una cata aquí para hacer la presentación. Bueno, me dirías un poquito, ¿cómo consigues, pues, tener tu restaurante siempre al día, en los mejores vinos, en la más exquisita gastronomía? ¿Cómo se consigue año tras año tener la fama que tenéis y mantenerla? Porque dice que triunfar no es lo difícil, sino mantener ese triunfo y ese éxito. Y aún más en estos tiempos. Pues bueno, eso es muy sencillo, poner mucho cariño, mucho empeño, dedicar muchas horas y estar al día con todo y sobre todo eso, mucho cariño. Mucho cariño en manejar a los mejores productos y así se consigue. Y estar al día y todos los días y dale que te pego ahí. Bueno, ya está, cata se va a organizar hoy, pero sé que ahora en abril, con la Semana Santa y todo, vais a tener también jornada, me gustaría que me adelantaras algo, para las personas interesadas también pudieran reservar. Bueno, vamos a hacer una jornada de cocina andalusí del día 9 de abril hasta el día 11 de abril, y son tres días, de una cocina andalusí muy rica la comida. ¿Se puede ir reservando ya? Ya se puede ir reservando, se puede ir reservando ya, y vamos a hacer esos tres días con una comida magnífica, porque ya hemos hecho pruebas, hemos hecho, degustado todo lo que vamos a poner, y muy rico todo. Y vamos a ver si tenemos estación. Esperemos que sí. Entonces nos da el paso con... Bueno, yo paso con don Emilio Medina, que es el bodeguero de esta bodega, y él, como ha introducido ya en los vinos, es que hable mejor de los vinos. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena, muchas gracias. Don Emilio Medina, como bien nos presentaba Miguel, el director, el propietario de este restaurante, junto con Manuel, y vamos a hablar de esta bodega, porque además es una bodega manchega, y que hoy ha traído unos libros, unos vinos que van a regar, la quesita gastronomía del restaurante. Vamos a conocer un poquito más sobre la cooperativa, sobre la bodega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, Elena. Buenas tardes. Bueno, para nosotros es un placer que nos traiga usted estos vinos, que bueno, que siempre aprendemos de ello, y hay mucho que aprender sobre estos temas. Cuéntenme más sobre la bodega, ¿Dónde es su situación exacta, lo menos que tenéis, la cosecha de este año? Bueno, nosotros vamos a ver, es la cooperativa segunda mayor de Europa. Este año hemos tenido 125 millones de kilos de uva, es una exageración, y la verdad es que desde hace unos años, pues estamos muy ilusionados con el tema del embotellado. Sabemos que introducir el vino de la denominación de origen mancha no es fácil, pero poco a poco se va prestigiando, y ahora estamos haciendo, bueno, pues, un intento enorme por introducirlos en toda España. Entonces, el que la Navilla haya aceptado los vinos, y haya hecho esta cata, pues nos llena de satisfacción, se lo queremos agradecer a ellos, a los hermanos Pedraza, porque nos hace mucha ilusión. Nosotros este vino, donde se conoce, en la zona donde estamos, y se conoce, pues tiene muchísima aceptación, se vende muchísimo, es un vino extraordinario, y ahora lo podéis comprobar, y entonces, pues lo que tenemos que hacer es ampliar, ampliar las zonas donde vender estos vinos, porque sabemos que es imposible vender toda la cosecha que tenemos embotellado, pero sí queremos ir ampliando, si ahora mismo tenemos un 10%, pues ir poco a poco, a ver si podemos llegar al 40 o al 50% de nuestra producción, y venderla embotellado. ¿Cuál es la producción al día de hoy? Hoy, este año, concretamente, hemos tenido 125 millones de kilos de uva, que en vino es aproximadamente 100 millones, es una exageración. Somos una cooperativa con 1.200 socios, toda la producción, toda la cosecha es de los propios socios, nosotros seleccionamos la uva a la entrada, seleccionamos la uva en el campo, y debido a eso, pues se van haciendo cada vez unos vinos mejores, y con un sabor extraordinario, y bueno, se cuida la elaboración un disparate, mucho, y eso hace que los vinos sean muy buenos. ¿Pues el mercado es nacional e internacional? Bueno, en el embotellado es curioso, nosotros vamos ampliando en el exterior, cada vez se vende más, el consumo en España va bajando, nosotros aumentamos, como digo, las ventas en el exterior, y luego el granel, que es otro mercado nuestro, porque como digo, todo lo podemos embotellar, el 80% se vende fuera, se vende a Alemania, Francia, Italia, y ahora los nuevos mercados, China, Rusia, etc. Bueno, pues realmente estamos encantados, de presentarlos aquí, en la Costa del Sol, en Marbella, concretamente, y que tiene, que diría usted, que tiene tan especial, estos vinos, es la tierra, la climatología, que lo hace tan especial? Bueno, yo creo que la climatología, fundamentalmente, nosotros tenemos allí, los veranos son muy calurosos, eso hacen, que la uva madure mucho mejor, que madure mucho mejor, y luego, por supuesto, la selección, nosotros limitamos, en las producciones, en las viñas, que vamos a embotellar, y debido a eso, se va seleccionando, desde el principio, entre eso, la climatología, y la tierra, hace que el vino sea extraordinario, vamos a ver, yo, que ya tengo, ya tengo algunos años, pues, en la mancha, era impensable, que el vino se embotellase, todo era producir, y vender a granel, eso ha cambiado, concretamente, en nuestra bodega, fundamentalmente, estamos todos los socios, mentalizados, de que el vino hay que venderlo embotellado, porque lo que nosotros vendemos a granel, hay quien lo embotella y lo vende, con lo cual, por qué no hacerlo nosotros, ¿no? Bueno, no hemos hablado del etiquetado, yo creo que una embotella de un etiquetado, también es importante, para un vino. Sí, bueno, hay que actualizarse, modernizarse, lo que es la botella, lo que es la etiqueta, es fundamental, eso también vende, y bueno, eso también lo cuidamos, y tenemos nuestras, nuestros diseñadores, que hacen que, precisamente, hace un año, así, le cambiamos, lo cambiamos un poquillo, lo actualizamos, y por supuesto, que también vende, pero vamos, al final, eso está muy bien, si el vino no gusta, no vale para nada, al final, eso atrae, hace que tú consumas el vino, pero después tiene que gustar, y el nuestro gusta, ya lo veréis. ¿Vuestro producto estrella? Bueno, nosotros, fundamentalmente, el vino blanco, es característico de allí, es la variedad Airen, y concretamente, en la zona donde nos encontramos, y en verano, pues es el vino que más se bebe fresquito, ¿no? Pero, el tinto, el crianza, el reserva, también son muy buenos, hacemos también un brut, que es exquisito, y en fin, pero vamos, yo creo que, si tenemos que decir, el buque en sinia, es el vino blanco, el vino blanco. Bueno, pues luego lo probaremos, lo cataremos, y lo comentaremos, muchísimas gracias, señora Medina, gracias, gracias a vosotros, muchas gracias. Hablamos ahora con Rosa, y con Paola, como veis, dos mujeres jóvenes, emprendedora, inteligente, y amante también del vino, por eso vamos a presentar a la enóloga, y también a la comercial, y nos van a hablar también mucho más, porque como van a ser una cata, mejor pues que nos expliquen antes, en qué va a consistir esta cata, y todos los aromas y sabores, que hacen especiales, estos vinos de la mancha, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor es enóloga, y bueno, me imagino que elegí esta profesión, que a mí me parece difícil, y que cada vez más, hay más mujeres enólogas, que a mí me alegra muchísimo, porque realmente antes, pues tenían el privilegio, los hombres, de catar, de ir a los bares, y tal, y por hoy, pues cada vez hay más mujeres enólogas. Sí, sí, esperemos que haya muchas más, hay mujeres enólogas muy buenas, en esta profesión, yo... Siempre he escuchado, que la mujer tiene más sensibilidad. Sí, 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 tenemos un sexto sentido, para el tema de las catas. Bueno, ¿y llevas trabajando con esta bodega? Ocho años, casi, sí, sí. Y bueno, ¿la cata en qué va a consistir? ¿Cómo vas a ir desarrollando, en esta jornada gastronómica? ¿Cómo va a desarrollar, cómo vas a explicar, la cata, y los sabores, y aroma, que definen estos vinos? Bueno, pues en un principio, hemos planteado una cata con la navilla, estamos muy interesados en venir aquí, y bueno, va a consistir en tres platos, digamos principales, un postre, y bueno, para cada uno de los platos, pues hemos elegido un vino, para, digamos, conseguir un variedaje perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de la bodega, después vamos a comentar un poquito, en qué consiste cada vino, qué es lo que nos hace tan especiales, qué es lo que nos hace tan bien, pues ser uno de los vinos, digamos, más conocidos ahí en nuestra región, un poquito como trabajamos, y después, bueno, pues lo vamos a maridar, con un plato que han cocinado aquí, los chicos de la navilla, y bueno, prácticamente va a consistir en eso, creo que va a salir muy bien. Lo he probado antes, y son elegidos, para dicha ocasión. Exactamente, para la ocasión, perfecto. ¿Nos explicas un poco los vinos? ¿Nos resume así en cada uno? Sí, sí. Para que vayamos conociendo, los buenos vinos que el blanco, me decía, señora Medina, que es uno de nuestros productos estrella, entonces vamos a empezar por el... Sí, sí, el vino blanco es uno de nuestros productos estrella, ya que está elaborado con una variedad que se llama Airen, y es una variedad única en el mundo, solamente se cultiva en Castilla-La Mancha, entonces tenemos un poco la, digamos, pues eso, el privilegio de ser los únicos que la cultivamos, porque bueno, tenemos un clima muy extremo, nosotros estamos a grados bajo cero en invierno, llegamos a 40, 45 grados en verano, entonces bueno, pues es una variedad muy rústica, y claro, se adapta muy bien a nuestra zona, y bueno, es una variedad, bueno, como veis aquí que me han puesto una copita de vino, es una variedad que es muy clarita, tiene un color muy clarito el vino, es un amarillo muy pálido, es además un vino, como veis, pues es muy brillante, es... Luego además, bueno, pues podemos elaborar con ella vinos muy afrutados, con un potencial aromático también bastante grande, encontramos pues mucha fruta, sobre todo mucha piña, mucho mango, y bueno, el plátano, que es digamos lo más característico de esta variedad, sí, sí, y bueno, es un vino muy fresco, muy equilibrado, en fin, es un vino pues ideal para tomarlo aquí en primera línea de playa, que estamos. Está tomado para la costa. Sí, total. Bueno, otro vino que ya tiene la compañera en mano, es un rosado. Sí, es el yugo rosado, está elaborado con garnacha y tempranillo, también son dos varietales que trabajamos muy bien en la bodega, y bueno, prácticamente estamos en la misma línea de vino joven, también estamos hablando de un vino muy fresco, un vino muy juvenil, un vino muy equilibrado también, pues eso, pues ideal también para tomar con cualquier plato de arroz, pescados, mariscos, etcétera, y bueno, pues más o menos la elaboración viene a ser la misma de la gama yugo, una selección de variedades bastante exigente en viña, y bueno, pues las mejores están aquí dentro de las botellas. Bueno, pues yo pienso que también los tintos, tienen una gran importancia y es también de los más consumidos quizás, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros en nuestra región sí que es verdad que el blanco es el estandarte, y nosotros los manchegos somos de vino blanco, pero sí que es verdad que en el resto de España, pues lo más consumido es el vino tinto, y bueno, tenemos un tinto joven que no lo hemos traído, porque ya no había más platos, pero si no lo habíamos traído también, y un crianza que es el que se puede beber aquí en Lanavilla, que tiene una crianza de seis meses en barrica de roble americano, además es una barrica nueva, cada año se compran más barricas en la bodega, entonces bueno, pues es un tempranillo 100%, no somos unos enamorados del tempranillo, nos gusta mucho nuestra variedad, es una variedad que también nos da mucha fruta, mucha mora, mucha frambuesa, y luego además, bueno, pues le ponemos ese roble americano con un, que aporta un tanino dulce, pues más aromas avainillados, chocolates, y bueno, yo creo que también es un vino que sorprende, cuando lo bebes sorprende. Vamos ahora con nuestra variedad, que es el Blue, ¿no? Sí, tenemos un vino espumoso, tenemos un vino espumoso, está elaborado por el método tradicional, es decir, segunda fermentación en botella, y bueno, pues se trata de Yugo Brut, llevamos menos años, digamos que es el vino más joven de la bodega, porque bueno, digamos que echábamos en falta algo, que acompañara a todos los que había allá, y dijimos, bueno, pues vamos a apostar por un Brut, aquí está, y bueno, prácticamente, bueno, pues como sabéis, es un vino también muy estacional, se vende en determinadas épocas del año, pero sí que es verdad que este año hemos subido producción, este año ha sido muy bueno, con Yugo Brut, y está elaborado con Airene, y un 20% de Chardonnay, confiamos mucho en nuestra Airene, como podéis ver, y bueno, le hemos dado un toquecito de Chardonnay, para, digamos, que redonde el vino perfectamente. Muchas gracias, yo me gustaría también preguntar a la comercial también, que los dos vinos, pues, ¿dónde se suelen encontrar aquí en la costa? ¿En buenos restaurantes como La Navilla? ¿Hay tienda especializada? ¿Dónde se puede...? Mira, bueno, antes que nada, queremos también agradeceros que hayáis venido, estamos muy contentos de estar haciendo esta cata hoy aquí en La Navilla, nos podéis encontrar en Málaga, tenemos algunos puntos de venta, si tenéis alguna duda en donde podéis encontrarnos, podéis seguirnos por Facebook, o incluso, bueno, es Facebook diagonal, Vinos el Yugo, y luego tenemos la página web, que es www.bodegascrisve.com, y bueno, ahí hay un apartado, donde es el contacto, tienen nuestros teléfonos, los teléfonos directamente los atendemos nosotras, y os podemos decir, y Twitter también, nos pueden seguir, y bueno, ya nosotros les diríamos, depende de la zona en la que estéis, pues, a dónde podéis acudir a comprarlo, y bueno, especialmente aquí en la zona de Marbella, pues, en La Navilla, y estamos también ya en algunos otros restaurantes, bastante conocidos, y nada, pues, yo os invito a que conozcáis los vinos de La Mancha, La Mancha es el mayor viñedo del mundo, y estamos apostando ya desde hace muchísimos años por los vinos embotellados de calidad, y creo que la gente cuando los prueba, abre un poquito la mente, siempre hay que tener apertura para probar cosas nuevas, y descubren que los vinos de Cristo de la Vega, especialmente el yugo, les sorprende, les sorprende mucho, y cuando la gente prueba el yugo va a repetir, así que los esperamos en la Navilla. Muchísimas gracias, encantada, ha sido un placer, ya nos queda, pues, catarlo, así que será en breve, con la gastronomía aquí, de los profesionales, el gran chef Manolo, que vamos a intentar entrevistarlo, gracias. Hablamos ahora con el arma de la cocina de la Navilla, hemos hablado con el arma de la sala, del salón, y por supuesto un gran equipo, con Manuel Pedraza, ya tienen los platos preparados que van a salir hoy para este maridaje, y él nos va a explicar un poquito en qué va a consistir, y por qué han sido elegidos, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Hola Elena, ¿qué tal? Me alegro muchísimo estar una vez más aquí, porque aprendemos además muchísimo. Sí, sí, la cocina es innovación cada día, imaginación y mucha pasión. Bueno, ya comienza esta jornada, y una presentación también a la próxima, que es en abril, para los que no se hayan enterado de esta, o no hayan asistido, porque no hayan estado aquí, porque no se hayan enterado, en abril van a tener la ocasión de hacerlo, porque lo decía justamente Miguel, que así va a ser estos días. Así es, vamos a hacer tres días de jornada de cocina andalusí, en los que hemos puesto unos platos de investigación, de recetas del siglo XIII, hispano-árabe, y ya hemos hecho las pruebas, la verdad que los platos a mí me han sorprendido, a mí mismo me han sorprendido, porque están muy ricos, también hay que contar que en aquel tiempo, la cantidad de género que tenemos ahora, no lo había en aquel entonces, entonces estamos trabajando solamente con género, del que había en aquel momento, para esa semana, y me han sorprendido la verdad, los platos que hemos hecho, porque nos ha ayudado Andrés García Baena también a hacer esa investigación, el libro antiguo, y creo que va a quedar muy interesante, para todo el que venga, creo que se va a sorprender de estos platos. Una recopilación también, de estos países que también tenemos raíces. Claro, nuestras raíces vienen de ahí, así que, tenemos una cultura bastante amplia y extensa, en el tema gastronómico, y tenemos que aprovechar al máximo, todos esos recursos que tenemos. No hay que perder ocasión, para disfrutar esa gastronomía, de mano de una profesional, y vamos a hablar, hemos entrado también en estos platos, para este maridaje, con los vinos de la mancha, que me ha parecido interesantísimo, y bueno, pues, ¿cómo has elegido estos platos? Pues, yo, no es normal de empezar, por ejemplo, con un rosado, en una degustación, pero creo que es el vino que mejor le venía, por ejemplo, a esta ensalada que vamos a hacer, de rollitos de salmón marinado, con una mousse de limón, unos langostinitos, un aceite ahumado que lleva, y una lechuguita fresca, ¿no? Luego, de segundo plato, vamos a hacer una suprema de rodaballo, sobre una salsa de vino blanco, yugo, aprovechando que ellos traen este vino, hemos querido hacer ese matrimonio, con la salsa y con el rodaballo, ¿no? De guarnición lleva unas espinacas, y una patatita cocida. Luego, pues vamos a poner un solomillo de ternera, con un poquito de pisto, una patata dorada, y un poquito de bearnesa. Luego, vamos a terminar con un postrecito, que estamos poniendo ahora, que va a ser un, un eclair de, de moca, que le he hecho un poquito de moca, con un tiramisú, va por dentro, ¿no? Una gominola de calabaza, envuelta de azúcar y canela, una salsita de cuncuac, y una mini tartita de calabaza, que la tartita está riquísima, porque está rellena de cabello de ángel, y está que se deshace en la boca. Realmente, muy variado, o sea, que es un menú, muy variado, los vinos también lo son, con lo cual, que está bien compaginado, y pensado, que esto todo es un arte. Sí, porque la verdad que, esta vez hemos tenido tiempo, para ir, creando el plato, con el, con el vino, y la verdad que, llegado a sincronizar, bastante bien, y creo que va a quedar muy bien, espero que, que disfrutéis de, de la comida. Seguro que lo vamos a hacer, como todos los comensales, que se van a dar a cita hoy, para no, para no desaprovechar, esta gran ocasión, a que tenemos la oportunidad, de que nos traéis los mejores, che, nos presentáis las mejores cosas, y eso realmente, es un gran mérito, el que hacéis, con lo cual, quiero darte la enhorabuena, tanto a ti, como a tu hermano, por mantener este establecimiento, en la élite, de uno de los mejores, así que muchas gracias, enhorabuena, y ya vamos, vamos a poner el teléfono, para que vayáis reservando, para el mes de abril, en esta gastronomía, que nos va a sorprender, seguro, como siempre lo hace. Sí, claro que sí, yo también quería agradecer, también a la bodega, que ha colaborado con nosotros, a Cristo de la Vega, que son una gente maravillosa, y que tienen un producto, que va a dar mucho que hablar, la verdad que, tienen mucha personalidad, estos vinos, y están muy ricos, muy ricos, eso es, muchas gracias, gracias a ti Elena.